Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oscila Ese botecito, ese botecito Ese botecito del faragosa marina Muévelo, muévelo, muévelo Muéve nena, ese botecito Muévelo, muévelo, muévelo Muéve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Mueve, nena, ese botecito Mueve, nena, ese botecito Bailamos, nena Tres, cuatro Mueve, mueve, mueve el botecito Ese botecito que Dios te dio Y hoy para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio Y hoy para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueves encima Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévemente, muévemente, muévemente ese botecito